Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Comunidad de Kirvos, el noveno de la octava temporada y estamos más ilusionados que nunca, se ve en las caras de mis amigos con tertulios, no, no se ven esas caras, pero da igual, estamos muy emocionados por dentro, ¿por qué? Porque estamos a falta de na y menos para que comience la next gen, la nueva generación, ya tenemos juegos para analizar solamente de series X, series S y estamos súper súper ya con las ganas de encarle el diente de alguna manera, pero bueno, al menos ese es mi caso, espero que el de mis compañeros también, por ejemplo, el de mi compañero Javi, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, no sé si notáis que es diferente el espacio, hay un cuadro random, hay una puerta random y otra puerta más random aún, y aquí estoy yo con una lámpara LED, todo bien, todo estupendo, por las costas de Motril, andamos, pero muy bien, muy bien, con muchas ganas de volver. Sí señor, que además hay mucha mandanga que cortar, mucha tela, también que, ¿la mandanga se corta? La tela se corta, pero la mandanga se puede cortar, se puede cortar, la mandanga se puede cortar, ¿no? Es un poco lo que decía el Fari, venga, va. No se debe, no se debe, pero se puede. Cortemos mandanga, cortemos tela, y para eso tenemos aquí al señor Cristaleras, ¿qué tal Albert? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, ¿qué tal amigos de comunidad? Xbox, aquí muy tranquilo, esperando la nueva generación, a falta de 48 horas y 53 minutos, no estoy para nada preocupado por ello. Para nada, para nada, 52 minutos, ya, 48, 52, pero súper tranquilo, sí, sí. Perfecto, pues que la fuerza de Son Goku que le tienes ahí al fondo te acompañe en estos momentos decisivos. Seguimos, ah, mira, otro, otro, ya Goku de mayor. Goku, me gustaba más la camiseta del otro programa, ahí lo dejo. Vale, 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 no lo entiendo. Seguimos con este reloj a la inversa, y continuamos con el Caballero Ríos, ¿qué tal señor? ¿Cómo anda ese Jair, esas ilusiones, esas ganas de next 100? Buenas noches, mira, al final Foro Coches me enviará a mí los mariachis porque el corte inglés no me ha dicho nada, y yo en teoría tengo que ir a buscarla el martes, y me dijeron, sí, sí, y tú ven, pero MediaMarket Game pone cita de previa, no sé, yo no sé qué pensar, yo quiero mi puta consola, ¿sabes? Esperemos, esperemos que llegue a todos lo antes posible, úsease el día 10, y si no, ahí, vamos, día arriba, día abajo. A que también lo va a llegar, pero un poquitín más tarde, es a nuestro compañero Matt, ¿qué tal señor? ¿Qué tal muchachos? Comunidad Xbox, público que nos ve, de toda la hispana y amantes de la nueva generación de consolas. Estoy súper bien, muy feliz, pude, por fin, después de estar horas, horas y horas, realmente, pude hacer la compra de mi consola, sean a vos poder un poco, al menos en Chile, por temas de aduana, pero la consola ya está lista, es mía. Así que, fuck you, al resto. También estoy muy feliz, porque bueno, sacamos a Trump, hijo de perra, te fuiste, así que muy feliz también por eso. En sí, estoy muy feliz por todo eso. Ah, ojo, otra cosa, una sorpresa, no han dicho nada. Sí, como dijo el amigo Albert, quedan 48 horas, pero hay una sorpresa antes. El día lunes, 7 de la tarde de Chile, 11 de la noche España, empieza el evento de lanzamiento de Xbox. Correcto, correcto. Va a ser una transmisión en la cual van a mostrar a influencers, gamers y, chicos, van a regalar más de, no sé, cientos de miles de euros en códigos, así que ojo. Pues habrá que estar en el loro carolo, esperemos que no se repita el fiasco que fue el trivial ese que hicieron, yo creo que no, así que bueno, vamos a ver al final. No, esto es similar. Qué queda todo, sí, es diferente, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver qué tal, buena info, y nada, pues ya que estamos saboreando todo el tema de la Next Gen, perdón, es que luego se me olvida y queda mal. Por favor, suscribíos al canal. Si lo hacéis ahora, al momento, directamente os aparece ahí el sonidillo de X-Ros de Logro, y mola un montón de ir vuestro nombre y esas cositas. Y si sois, esto ya es vender mi alma al diablo, pero si sois The Prime, nos hacéis un gran favor si os suscribís. ¿Eso cómo es? Se llama también suscribirse, tiene otro nombre. Es lo mismo, con Amazon Prime te dan una suscripción al mes de Twitch. Es que el concepto aquí, seguir o suscribirse, seguidnos por favor, que es el disc, claro. No, es diferente, es correcto. Hagan las dos cosas, y ya está, no estén de problemas. Y si quieren se suscriben, ojo, hay sorpresas, si se suscriben pueden obtener emoticones personalizados. Imagínense a Mariette haciendo... o Javi yendo al baño. Son emoticones bastante divertidos que podrían tener esa forma por arte. Y educativos. Sí, por supuesto, eso siempre. Educativos somos desde el minuto uno hasta el minuto noventa, como el fútbol. Y nada, pues, yo creo que ya, después de la promoción, por cierto, un saludo a la gente de E-Vox, que ya hace mucho que no les digo nada. Vamos a empezar con el programa, con el podcast tal cual, y empezamos fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos análisis, nada más, ni nada menos, que de... ¡Pokémon! Casi, casi. Va de cosas japonesas. Yakuza, like a Dragon, o como dice el señor Ríos, Yakuza, like a Goti. Porque por lo que estás diciendo por los grupos, por redacción, que ya es que dan ganas de estrujarte el cuello y decir, coño, que lo quiero jugar y no quiero saber nada más, se ve que ha salido bueno, ¿no? En realidad, no os he dicho nada de la campaña, pero sí me he marcado una campaña de llamarlo Goti. Sí, lo tengo desde hace semana y media. Pasa que aunque los embargos terminaron, pensé que el juego se merece que juegue más antes de hablaros de él, porque no paro de descubrir cosas. Buah, aquí va la verborrea. Yakuza 7, o Laika Goti, como lo llamamos en CX al menos, es un juego que te cambia el protagonista y te envía a otro lugar nuevo, ya no estás en Kamurocho, bueno, a principio sí, pero luego ya no. Y es un señor que es diferente a Majima y a nuestro amigo Kiryu, tiene una personalidad nueva que difiere mucho de las otras y es como un tío como muy alegre, locuaz y además siempre ve la esperanza. Este es un señor que no se rinde nunca. Y por motivos que no os contaré, se tira, 18 años en la cárcel, sale de la cárcel en 2019, no entiende lo que es un smartphone, no entiende por qué la gente mira el teléfono, no entiende qué pasa en el mundo. Y es un, ¿cómo se llama? Cuando te expulsan de un sitio, está expulsado de la mafia por lo que pasó. Y por motivos que no os contaré tampoco, acaba en Yokohama, que es la región en la que juegas. Y allí prácticamente es un vagabundo al principio, o sea, es un señor que sale de la mierda, es un puto fracasado de mierda, que tiene que hacerse la vida de nuevo. Y mola porque, o sea, empieza viviendo en la calle. Mola mucho porque sabéis que Kiryu es un señor que tiene al gran padrinazo de la mafia, que era el señor ese, el Kazama. Siempre es el centro de todo en los juegos. Majima es un señor como muy psicótico, que también es importante, pero Ichiban, que significa el número uno, es todo lo contrario, es el último mono. Y en este juego te lo representa como el último mono. Y entonces tienes que hacerle crecer en el mundo. Pero además las misións secundarias, que yo las escribí en el cero, aquí incide en la historia directamente porque tú vas por el mapa, te encuentras una. Y te cuento una historia, ¿no? Vale que son recadeos, no nos engañemos, pero joder, hay una mini-peliculita. Pues es una que te explica su vida, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ¿por qué no haces esto? Y por ejemplo está lo de sacarte títulos en la escuela de adultos, en la formación profesional. Está lo de que parece un mini-juego chorra, pero todo liga, porque os he dicho que es un señor vagabundo, que se busca la vida en una empresa de trabajo temporal. Y para algunos curros, lo de cambiar de profesión o de clase, necesitas estudios. O sea, que tendrías que ir al instituto ese y estudiar el examen B de física o el examen C de ciencias. Entonces, si, por ejemplo, quieres ser, al principio puedes ser unemployed, ¿vale? ¿Cómo se dice en castellano? Sin trabajo, homeless. Luego pasas a automáticamente y luego puedes ser héroe o puedes ser b-boy, puedes convertirte en segurata, que parece un llamada, pero bueno. Y las profesiones se van desbloqueando. Por ejemplo, si quisieras ser cantante, pues tendrías que aprender primero canto y ahí entra la formación profesional. Pero no solo eso, sino que además el personaje tiene una rueda de personalidad en la que tienes pasión, lo locuaz que eres, lo valiente, no sé qué. Entonces, según tus respuestas en las conversaciones, según las misiones que haces, te va subiendo la personalidad de personaje y la vas desarrollando según los minijuegos que haces. Y claro, si quieres ser, por ejemplo, cantante, te falta ser como muy atrevido y no sé qué. Te dice, pues necesitas un 3 en no sé cuántos y un 4 en vigor. Y además ser de nivel 15. Y además tener estudios en no sé qué. Y todo esto en la empresa de trabajo temporal. Hello World, apuntado, si os falta trabajo. Parece que lo encontrará cualquiera. Vagabundo y lexio acuta en tu traburro. Oye, pero, pero, esto es como súper... Toma información, pim, pim, pim. Pero esto es un simulador de la vida real, pero en japonés. Lo es. Es un juego, porque sabéis que Yakuza es un drama en realidad. Pero todo esto es secundario. Pero es un drama. Estás hablando de cosas secundarias, ¿no, Río? No, son tan importantes como la principal. Exacto. Pero si eso es Yakuza. Eso es Yakuza. Yo tengo una pregunta para Río, respecto a la secundaria. Porque eso es Yakuza. Esa de cosas exageradas pasa una a otra. Quisiera saber si encadenaste alguna misión secundaria que ramificara en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa. Por ejemplo, en Yakuza 0 y en el primer Kiwami, pues partes haciendo videos musicales y luego terminas grabando porno con un Michael Jackson negro. El Michael Jackson original. Sí. Es para que puedan entender. O sea, esa saga es locura. Entonces quería preguntarle a Río si hay algo de eso. Sí. Tú puedes encontrar un personaje que parezca rando. Una misióncilla chorra de... Me han hecho bullying en el cole. Me lo he inventado, ¿eh? Y si le ayudas esa vez, luego te lo vuelves a encontrar y te cuenta otra movida. Y al final como que desarrollas una relación con él y te importa tanto ese Mindundi como un personaje principal. ¿Sabes? Es que la campaña principal no os la quiero contar porque os desvelaría cosas demasiado importantes. Vale la pena. Tiene miga la historia. Pero es que las secundarias te atrapan tanto. Yo las estoy haciendo todas. Veo un iconito de eso de persona que quiere hablar y es como... Pues de cabeza, ¿qué mierda me cuenta esta vez? ¿Sabes? Las invocaciones. Esto es algo muy importante. Todo... Es que primero hay que entender Yakuza Like a Dragon como un simulador de la vida real. Como una persona que sale de la calle, un puto vagabundo, consigue reinsertarse en la sociedad y además resolver un crimen. Pues eso, Yakuza Like a Dragon. Es como... Nos podría pasar a cualquiera de nosotros cinco. Es maravilloso. Sí, no creo que te sea tan fácil como a Ichiban, pero ahí está. El señor Kasuga... Yo en japonés nunca tengo claro si la primera palabra es el nombre y la segunda es el apellido o al revés. Yo no sé si este señor se llama Kasuga de nombre y Ichiban de apellido o Ichiban es el nombre. En principio no es el nombre. O sea, Ichiban es el nombre. El apellido va primero y luego el nombre. ¿Voy a que se llama Ichiban? No lo sé. ¿Sí, pues entonces es Kasuga? Kasuga Ichiban, entonces... Es que hay gente que le llama Kasuga. Hay gente que le llama Ichiban. Es más, en muchas conversaciones se presenta como Ichiban y le dicen ¡Ah, ahora tu nombre es verdad! Y dicen ¡No, no, me llamo Ichiban! Es que Ichiban significa de number one, el número uno. Sí, el número uno. Pero en las relaciones japonesas cuando uno tiene mucha confianza ya pueden llamarse por el nombre. Sí, eso es cierto. Los que no te conocen... ¡Fua! Es que hay tanta información que contaros. Yo os voy dando la matralla sin explicar nada del lore y vosotros vais preguntando. Dime, Javi. Yo quiero preguntar una cosa. ¿Este Yakuza ya está en castellano? Textos. ¿Puedes jugarlo en inglés o en japonés? Pero textos. Sí, sí. Voces en japonés, evidentemente. Evidentemente. Yo juego de inglés. Yo juego de inglés. Por no leer subtítulos. Pero bueno, esto es un puntazo. Esto es algo muy importante en España. Totalmente en castellano. Yakuza llega desde Play 2 sin llegar al castellano. Ya metieron el Jaxman en español, creo. Jaxman de Yakuza. Es paralelo. Es paralelo. Y además porque, como lo hizo Sony y en España vende, lo tradujo al castellano. Pero es el primero que lo estaba. Sí. Una pregunta. Porque al final estamos centrándonos en las secundarias, en todas las locuras, que también es sello de Yakuza. Pero al final, el tema del combate, que es completamente nuevo, es radicalmente distinto a lo que hemos visto en el resto de Yakuza. ¿Cómo lo has visto? ¿Te ha encajado? ¿Has notado algo raro? ¿Tiene progresión? Como para que eso no acabe aburriendo a lo largo de las no sé cuántas horas que puede durar el juego. ¿Cómo lo has visto, Ríos? Después de los anuncios. No. Es mucho mejor que el Brawler de antes. Si habéis jugado los Kiwami o al cero, el combate es como por combos raros, pero cuando un tío se queda al suelo ya no puedes hacer nada y yo siempre pensaba este combate está media. Pues el por turnos funciona súper bien porque además es una vez más realista. Aunque no te lo creas. Porque es por turnos y tienes que elegir qué haces y la gente te espera amablemente aunque te vayas al baño. Pero los personajes se van moviendo. Y entonces, por ejemplo, si habéis jugado a Kiwami, si te acercabas a un objeto podías cogerlo y usarlo como arma. Pues si tú atacas y tienes algo cerca, el personaje agarrará una valla, se irá corriendo hacia el tío y se la tirará en la cabeza. Y luego el ataque que le hayas dicho. O sea, interactúan muy dinámicamente con el escenario. Y luego los ataques son realistas. Por ejemplo, uno de los protagonistas que te acompaña es expolicía y su rol principal es ser tanque en un juego RPG. Y tiene un ataque para atraer la atención de los rivales que es el avia policial. Que saca un megáfono y se pone a soltar perjurias y entonces les ataca la atención a todos. O si juegas con la chica puede... Vale que se ha tildado un poco de machista, no os engañemos. Pero si juegas con la chica puedes, por ejemplo, bajar la defensa de los rivales haciendo una pose de chica desvalida en el suelo. Y se tira al suelo y hace... ¡Ay! Y después bajar la defensa o el vagabundo. Japonesada. Japonesada. Es que hay que entenderlo como una japonesada completa. Para bien y para mal. Está claro. Para bien casi siempre. Y el vagabundo, por ejemplo, se puede curar. Pero la técnica realista entonces pone siesta de pie. Y pone Namba es capaz de dormirse de pie al instante. Y entonces ves que se tira al suelo, aparecen cartones, se está la siesta y se cura. Todo es realista dentro de las posibilidades. Además el combate de los rivales que te vas encontrando está el aspecto físico que tienen cuando los ves y luego el aspecto que Ichiban ve dentro del combate. Porque Ichiban es un señor con una mente muy creativa. Le gusta mucho Dragon Quest porque si pensáis el título es Yakuza Like a Dragon Quest pero se recortó la palabra por copyright. Por eso es Like a Dragon. Pues él les cambia el aspecto. Te puedes encontrar cosas muy bizarras porque significa otra cosa. Después hay otras cosas muy perturbadoras como bañista resbaladizo que es un señor gordo en bañador que además brilla. Entonces cuando te ataca a veces resbala porque pone resbaló con su propio lubricante. Te partes la puza caja o Yakuza cabreado. Son personajes muy bizarros y muy extraños y además hay un señor no escuchéis durante un minuto si no queréis llevaros si no queréis que os desvele sorpresas. Hay la Sujidex ¿vale? Y hay Sujimons. Cada rival que te encuentras se registra en la Sujidex. Por eso cada rival tiene un aspecto así estrambótico y único ¿vale? Hay 242 enemigos posibles a encontrar y un señor muy parecido a un personaje de Pokémon que te da la enciclopedia y te hace enfrentarte contra los tres primeros que son tres Yakuza vestidos de rojo verde y azul. ¿Os suena de algo? Fíjate qué cosas. Qué grande. Yo siempre pido Charmander tío. Digo perdón. El combate funciona muy bien de verdad. Yo creo que es muy dinámico es muy divertido y como en Dragon Quest si os raya a hacer combate random le das al gatillo y va en automático y le dices automático en plan ve a muerte ten cuidado es igual que Dragon Quest y los combates contra jefes también funcionan mejor porque al ser por turnos es que a mí Yakuza siempre me ha frustrado el combate y aquí por primera vez me parece divertido. ¿Tenéis? Otra preguntita a ver por ejemplo en mi caso yo estoy muy acostumbrado a Kamurocho me sé sus calles me sé dónde ir a la farmacia en cierta ciudad dónde ir también a comer no sé lo tengo tan enfocado ya tan metido dentro que todo pase en cuatro calles que ahora que me cambien de barrio no sé cómo tú no sé cómo lo has visto si es igual de pequeño acogedor y ahí pasan las suficientes cosas o ya es más extenso ya te puedes perder un poco más ¿cómo has visto? Yo creo que es más grande que Kamurocho pero ¿sabéis el concepto urbanístico de ciudad banal o ciudad caótica que podría ser la comparación de Boston y Nueva York? Que Nueva York es cuadrícula y Boston es un puto caos pues yo en el puto caos me oriendo mejor y Yoko Hama es un puto caos Kamurocho era cuadradito si me perdía pero Yoko Hama ya me la sé y no jugaba más que 16 horas es muy fácil aprenderse porque todos los edificios son muy reconocibles sabes que allí está el río sabes que allí está no sé qué y te orientas y además por primera vez en la franquicia hay viaje rápido en taxi pagando pero hay viaje rápido no a donde quieras pero sí donde hay como puntos de control que puedes ir eso se nota mucho que lo tomaron del último persona me alegra eso porque al final es la misma compañía y están traspasando ideas yo tengo una pregunta no tanto ya hablamos del sistema de combate del nuevo mapa y metes esta en Ríos perdón esconda su pregunta y cerramos si queréis yo tengo una pero me la guardo para la última que creo que va a ser básicamente era el rendimiento donde lo jugaste sabemos que obviamente la versión de próxima generación va a ser la mejor pero quisiera ver cómo te funcionó a ti aquí el embargo me pillará un poco los dedos pero he jugado en One X nada de lo que os diga se salta ningún embargo pero me dijeron que no hiciera fotos donde se vieran cosas raras a los que hayáis jugado a Final Fantasy 7 Remake por poner un ejemplo sabéis que Cloud está tan bien hecho que parece de verdad pero los escenarios no tanto Yakuza Like a Dragon tiene los personajes casi todos muy bien hechos pero los escenarios no tanto entonces le ves el cartón constantemente está muy bien si miras en plan el cuadro completo se ve bonito pero si te pones a mirar dices ahí hay dientes de sierra eso no es redondo esa pared es un poco rara ¿sabéis? pero bueno cumple bastante bien en One X es un juego que en realidad salió en enero en Japón no es nuevo exactamente es del 19 de enero madre mía entiendo bueno igual bueno Yakuza es así nunca ha sido un portanto gráfico sino básicamente que te transporte a a un este Japón ficticio sí que era el barrio de Kabukichu Kamurocho en este caso y ahora que es Yokohama está bien ambientado disparo para terminar que me habéis vendido muy bien todo el paquete de Yakuza Like a Goti yo que no he jugado nunca a un Yakuza ¿crees que este es un buen título para empezar en la saga? qué cabrón sí porque como no va relacionado con bueno sí tiene referencias a los otros juegos pero como sucede en 2019 y en 2000 restale 18 años en 2001 no te cruzas con Kiryu no te cruzas con Majima puede que sepas que existen pero como la historia es en paralelo y es otra familia y el tocho clara y todo el rollo puedes jugar perfectamente yo te recomiendo o el Like a Dragon o el Zero que está en Game Pass sí a mí yo era eso pero como salía este dije bueno igual vale la pena pruébate el Zero y luego pruebas el Like a Dragon y podrás probar las dos versiones de la jugabilidad me lo apunto gracias genial muy bien pues vamos a dejar todo el tema de Yakuza y el Like a Dragon que podría dar para un podcast entero muy fácilmente pero no es cuestión no es plan y vamos a una pequeña noticia que ha saltado esta semana que nos ha gustado mucho y queríamos reflejarla aquí en el podcast y es el tema de EA Electronic Arts que junto con esa fusión que va a tener o esa alianza que va a tener con el Xbox Game Pass pues van a lanzar juegos pues muy chulos como por ejemplo Star Wars Jedi Fallen Order y no sé qué pensáis de esta alianza entre Electronic Arts y Game Pass o Xbox me da igual y todo lo que puede llegar a hacer ¿no? veremos juegos de este calado en el catálogo del Xbox Game Pass que pase un año y lo tengamos ya disponible o más puede que salgan de lanzamiento no lo creo pero bueno ya puestos a hablar ¿qué os parece chicos todo el tema? hay dos matices a tener en cuenta está el EA Play Standard y el EA Pay el de pago bueno que es el que te da acceso a estrenos el que va en el Game Pass es el normal así que cualquier estreno será un año después hay que usar la idea exacto pero ojo eso también es una gran puerta de entrada para mucha gente que es amante de los deportes y amante de Star Wars o sea básicamente esta alianza trae a un montón de gente que no es tan fanático de los videojuegos pero si puede ser muy fanático de Star Wars y esa saga mueve muchísima gente y los deportes si no te quieres gastar 60 pavos en el juego de NHL en el nuevo Madden en el nuevo de UFC ahí está la puerta de entrada y puedes tener la versión del año anterior y también puedes tener un título y tienes un un background de títulos hacia atrás en los que están Battlefield tienes Dragon Age Anthem también hay de todo y para todos bueno es que si tiramos eso perdón ahora que ha dicho lo de tirar para atrás hemos visto Double Fine como ha metido Green Fandango el Full Throttle y el Vía del Tentacle el Vía del Tentacle Vía del Tentacle quien te dice que no pueda Electronic Arts tirar de mucho más atrás y traer viejas glorias de su época dorada de 16 bits de 32 juegos que ya están más que olvidadísimos no me mires así Javi no me mires así porque puede ser Red Alert cuando se llamaba Electronic Arts baja esa cera en muñeca y la otra también Milhouse yo no me lo esperaba el movimiento ha sido uno de los movimientos de este año que más me ha impactado porque veo a Electronic Arts como muy suya siempre la he visto como muy suya en plan yo me lo hizo yo me lo como aunque sea una mierda me la como yo y es así es mi mierda sí claro Electronic Arts siempre ha estado a su rollo y esto lo estás haciendo mal me la pela ellos seguían a su movida yo sigo a mi mierda y ya está y si lo queréis comprar lo compréis y si no tengo mucha pasta mira soy Electronic porque eso tiene FIFA lo está diciendo ahora mismo Wolf que nos está escuchando ahora mismo en directo está diciendo eso precisamente que hay gente que simplemente con el FIFA ya para ellos eso es un puntazo y lo entiendo y lo entiendo ojo pero hay otra cosa más por ejemplo hablamos de este background al final el cielo es el límite de los juegos que podrían poner recientemente salió Red Alert la versión remasterizada podría llegar a la versión de PC de Game Pass pero también hablamos de Mass Effect hablamos que ya están los títulos está Andrómeda están los clásicos y eso también podría encargar con otra noticia ¿no? sí pues me gusta que saques el tema de Mass Effect porque ya con esto empalmamos con la segunda noticia notición por cierto que ha salido hoy y es que con el motivo del ¿cómo se llama? N7? N7 Day para el tema de todo el tema de Mass Effect pues se han dado a conocer unos anuncios la mar de Majos Ríos que tú que has hecho la noticia nos puedes hablar un poquito más de esto ¿qué ha pasado? ¿qué apachacho? me buscas enemigos tío yo solo he jugado a Mass Effect que Andrómeda pero bueno hoy es el N7 Day 7 de noviembre en esencia y se celebra aniversario en Mass Effect y desde el blog de Bioware han anunciado que llega la Mass Effect Legendary Edition que es un remaster de los tres que luego opinaré sobre esto y además han anunciado que hay un nuevo título en desarrollo por un equipo veterano de Mass Effect y nadie ha dicho que tenga que ser Andrómeda es decir podría ser Andrómeda 2 o podría ser otra cosa no lo sabemos pero es una buena noticia yo creo a ver está bien porque hace mucho tiempo del primer Mass Effect del segundo y tal entonces hacer un remember para gente que a lo mejor no lo jugó en su día que ahora se mete con esta Next Gen o simplemente que han pasado muchos años y en su día por lo que sea por mis motivos no lo han jugado pues poder tener esta colección al alcance todo empacadito todo juntito con todos los DLCs todo el contenido adicional yo a mí me parece que está muy bien la idea vamos a ver a cuánto lo venden que esa es otra pero bueno no creo que tampoco se encadezca mucho y vamos a ver también cómo se ve de momento acabáis de ver el teaser el trailer de presentación que tampoco dice nada pero me gustaría ver más que mejoras gráficas porque yo creo que no estaban mal del todo los personajes estaban bien hechos los Crohan los Garrus todos estos se les veía más o menos bien me gustaría ver más el rendimiento mejora de la tasa de frames que fuera más fluido que hubiera menos tiempos de carga ese tipo de cosas no sé cómo lo veis el logo literalmente de nuevas texturas 4K UHD mejoras en frames y todo el rollo pase a que a mí la palabra que me mata es remaster es como yo esa palabra yo ya no te la admito para eso está la retrocompatibilidad igual podría traer mejoras jugables el primer Mass Effect es horrible como se juega es un personaje es un hombre de cartón es que es de 2007 creo es muy viejo por eso digo ese tipo de movimiento a lo que voy es que claro la retrocompatibilidad funciona muy bien para nosotros pero yo tomo el manifiesto de lo que dice Mario o sea es la oportunidad de que mucha gente de otras plataformas porque esto no solamente va a llegar a a Xbox sino que va a llegar a más plataformas pueda jugar lo que se lo pueda conocer y entre bien porque si entra con la versión clásica lo más probable es que lo tire pero si entra en una versión más pulida que se pueda manejar es súper amigable entrar así me preocupa lo que dices porque en el blog pone que no querían hacer un remake que es como va a ser un remaster y además que está detrás no, no digo remake pero a veces muchos de los remasters por ejemplo Arfon una vez hizo habló uno de Saints Road ¿vale? y para él no era importante pero para muchos sí lo es porque realmente el juego sí hacía una mejora visual pero también jugable o sea los personajes se habían ajustado los controles y también la respuesta dinámica de cómo el personaje interactuó con los entornos también se había pulido entonces esos son tipos de cosas que igual se agradecen como mejoras de calidad de vida en el blog ya te dicen que no entre líneas las mejoras son visuales quieren que la experiencia sea como original así que si el uno era un chusco jugablemente va a serlo otra vez esperemos que no eso me preocupa y en cuanto a rendimiento espero equivocarme dicen que mejores frames o sea que supongo que 60 pero no sé y yo en cuanto a rendimiento en la Next Gen sobre todo en Series X no admito menos de 4K 120 quiero decir o sea estamos hablando de juegos de hace 10 o 12 años quiero decir 13 y sale el año que viene ahora 14 años y además han dicho que estoy esperando mucho Albert me parece a mí no lo sé creo que le piden están esperando demasiado a DJ cuando solamente te va a decir pero si se ve bonito págame en eso estoy de acuerdo contigo SA SA no os olvides han dicho que habrá mejoras específicas para Series X y PS5 pero sin especificar que la versión que llega ahora es la de One X y PS4 bueno no pero le pondrán el logo no se ha dicho así cenizos hombre quería aprovechar para decir algo que dice por aquí Wolf nuestro compi que quiere recordar que en iVox podemos encontrar uno de nuestros podcast en el que se entrevistó a Pat Boris que escribió un libro sobre Mass Effect estaba de Karol de Andrómeda creo que era sí así se llama una máquina esa chica la verdad pues sí y vamos a ver maravilloso no no y Pat Boris dijo que a ver también cómo encaraban esta segunda parte este Mass Effect de Andrómeda que también que tirar para adelante con todo a ver vamos a ver qué tal a mí me gustó a mí también me gustó gráficamente es distinto ya no entro si mejor o peor es distinto cada uno que valore como lo que quiera valorar a mí me gustó la propuesta la idea evidentemente no es la trilogía original ni lo va a ser nunca porque le tenemos el cariño que le tenemos y punto pero no me parece mal me parece un buen comienzo de algo más grande pero muchas leches de las que se llevó también era más por el apartado técnico que no artístico que no salió pulido un tsunami de mierda por las animaciones de cuatro caras que hacían cosas raras y ya la gente cogió eso y de una puntita del iceberg hicieron una cadena de asquerosidad que contagió a la gente el efecto palpatín se dejan llevar por el odio sí sí a mí se me hizo un poco corto en tromeda porque hay gente que dice que puedes durar te lo puedes terminar en 15 de hecho me lo terminé en 15 pero poder terminar en menos porque en un momento como que me puse a recorrer en el auto en el auto en el auto y dije ah ya me aburrí no quiero hablar con nadie tengo variabilidad fui con el boss y lo maté y lo maté y el juego lo terminé en 15 horas entonces a ver siento que los anteriores menos te invitaban a seguir redescubriendo la historia como que te atrapaba o sea como había un nexo que tú dices mira ¿sabes qué? vamos a ver más allá aquí es como está bien está bastante bien pero siento que no existía esa magia que es lo mismo que dice Bioware la magia Bioware que cuando un proyecto está a punto de salir hacen crunch todo un año y así el juego sale y así lo han hecho siempre en realidad la magia no existe es el crunch no sé en qué podcast lo escuché ellos le llaman así no sé si el Meripodcast que dijeron vamos a dejar de llamarlo crunch y a llamarlo explotación laboral porque es lo que es y sí es verdad es explotación laboral es tal como tal pero o sea lo que voy a hacer es el término que la mismo Bioware usan es la magia de Bioware pues vamos a ver si aquí a primavera del próximo año sale algún trailer algún gameplay de esta trilogía remasterizada y nos saca un poco de las dudas que tenemos incluso si sabemos más de este nuevo proyecto del que aún desconocemos todo pasamos al segundo análisis de la noche porque hoy tenemos ración doble de noticias y ración doble de análisis con Watch Dogs Legions la tercera parte de esta gran saga de hoy es off de gente que hackea y abuelitas con metralletas que ha analizado nuestro compi Albert y que bueno pues nos va a decir ahora sus impresiones así que caballero venga eh por favor en seriedad que yo tengo muchas ganas de escucharle a tope bueno pues que sepáis primero de todo que ya tenéis disponible en la web el análisis que lo publiqué ayer después de estar una semana dándole ahí a tope que le pegué pues igual estaba ahí 30 horitas buenas y nada empezando por el principio que yo creo que es lo más llamativo y por lo que nos vendieron el juego este juego no tiene un protagonista al uso que es algo que muy pocos juegos se pueden permitir no contar la historia de un protagonista y un héroe que tenga que hacer sino que tú como jugador eres el protagonista y tienes que ir reclutando a una resistencia para combatir a la agencia de a la agencia de seguridad militar que que ha tomado el control de Londres y lo ha vuelto un estado opresor un estado de censura y en el que todo el mundo está vigilado y todo el mundo está controlado entonces es es parecía arriesgado pero realmente creo que lo han hecho muy muy bien y es algo por lo que por lo que brilla el juego en la que tú cuando empiezas pues tienes una escena introductoria que te explicará un poco pues cómo ha llegado esta situación aquí tal cual no sé qué y ahora que durará media hora 40 minutos y cuando acabas ya te dejan seleccionar tu primer agente entonces tienes como unos 15 agentes para escoger y el juego divide a los personajes como por clases a razón de su profesión ¿no? entonces claro pues tienes a la abuelita que aunque no sea una profesión ser abuela en el fondo es una profesión y como ser madre o padre eso estoy seguro que muchos me daréis la razón y eso entonces puede ser una abuelita un espía un policía un bombero un obrero un hacker así que se le da mejor hackear y tienes pues unas ventajas unas desventajas o unas habilidades únicas según a lo que se dedique y entonces pues tú escoges con tu primer agente y ya cuando se sacan en la ciudad ya te das cuenta de que todo el mundo y esto es para prestarle atención todo el mundo en un juego de Ubisoft donde hay decenas y decenas de personajes en pantalla puede ser parte de tu equipo cualquiera y funciona súper bien con el dándole al LB que es el botón básico del hackeo pues toma sus datos digamos y si te gusta te agrada o crees que su profesión te puede venir bien para completar tu resistencia pues inicias una misión que en unos 10 minutitos o así tienes que hacer un ves aquí hackeame esto libera a este amigo mío pam ya lo tienes en tu equipo y la verdad que está ya te lo digo está muy bien pregunta antes que te continúes con eso o sea hay que hay que ir a hackear una caja de color cada vez que tenemos que encontrar una persona casi siempre son misiones variadas te diría que a lo mejor hay como 5 5 cajas 5 cajas 5 tipos de misiones diferentes a lo mejor pues una con un pequeño tiroteo en otra tienes que usar los cachivaches que tú tienes el dron un robotito araña que se cuela por la estación de policía donde tienen el fichero de datos de uno que ha cometido un crimen tal y lo suele hacer variado no es siempre hacer lo mismo pero me refiero que es la típica misión corta que no no te lía no te lleva media hora conseguir a ese que te gusta en 10 minutitos ya lo tienes contigo perfecto pregunta Javi vale es que me toca un poco los huevos esto pero a ver si no a ver empezamos con amor Jesús a ver yo jugué al primero al primer Watch Dogs y me pareció muy random me dio muy igual ¿qué pasa? que descubrí de sorpresa el segundo Watch Dogs 2 parte 2 llámalo como quieras me pareció sublime sublime en cuanto a creación de personajes en cuanto a narrativa en cuanto a historia en cuanto a ambientación en cuanto a tono porque tenía un tono que era la bomba era un tono gamberro era un tono distinto todo estaba muy bien hilado todo estaba perfecto los personajes entraban dentro de un círculo magnífico se retroalimentaban la música iba al pelillo en cada momento y yo tengo a día de hoy recuerdos de prácticamente todas las misiones principales de ese juego porque eran muy buenas estaban muy bien diseñadas ¿por qué me hacéis esto? o sea el hecho que tú has dicho no tienes un personaje principal tienes muchos estupendo genial claro pero ¿qué ha pasado con esta peña? mira perfecto Decksec ¿dónde está? ¿qué ocurre aquí? me viene me viene perfecto porque era como el siguiente punto del que yo quería hablar ¿no? que es un poco las misiones o la historia principal del juego claro Decksec es la organización principal del juego eres tú tú eres tú eres Decksec porque te hagas una idea y los personajes simplemente pues son como si tú escogieras las clases de pues lo que te digo ¿no? el obrero por ejemplo te voy a poner el ejemplo ¿no? el obrero para mí es el modo fácil del juego ¿vale? porque el obrero tiene la habilidad que seguro que lo habréis visto en todos los trailers que sale de invocar en cualquier punto de la ciudad al dron de cargas este ¿no? que es ese dron grande con cuatro hélices que tú lo haces descender ahí y te subes encima lo vuelves a piratear y literalmente puedes ir a cualquier punto del mapa con el dron volando o sea porque los mapas tienen muchas alturas es Londres muchos pisos con un patio interior dentro azoteas monumentos iglesias pues cuando tienes que ir arriba si tú no quieres currártelo porque siempre puedes llegar a cualquier sitio con cualquier otro personaje me refiero solo me he encontrado dos misiones diría de las 30 40 que son toda la historia que tengas que ir con un personaje específico ¿sabes? al final tú puedes ir con quien tú te sientas más a gusto te podría decir que si quieres te puedes pasar el juego entero con la abuelita para que te hagas una idea ¿sabes? y entonces yo creo que el juego el juego se encarga muy bien de de quitar esa épica que suelen hacer de tener un personaje principal y hacer una muy buena historia la verdad que la historia me gustó bastante bastante y y no se me ha hecho larga la historia o sea yo me he pasado igual la historia habrá durado unas 20 horas y me he pasado 10 horas tranquilamente porque tienes a Buckley que es como tú que te va hablando todo el rato entonces te va diciendo oye mira he encontrado una gente que igual te interesa porque es era espía retirado tal no sé qué te lo marco en el mapa por si quieres hablar con él tal y hostia he invertido mucho tiempo en querer hacer esas cosas porque no me resultaba pesado y no suelo aguantar mucho yo ese tipo de cosas sobre todo en juegos de Ubisoft que ya sabemos todos un poco no me tires de la lengua el principal problema que yo veo es igual que hemos dicho que el protagonista de Cusaleca Dragon tiene su personalidad en el primer Watch Dogs el Aiden Pierce tenía su propia personalidad que era súper reservado y tal en el segundo también aquí no sé si esa carencia de personaje principal hace que al final no tenga personalidad o motivos aparentes para realizar las misiones o algún tipo de empuje o que tú conozcas al personaje o por qué hace esas acciones es lo único que me chirría de todo esto no empatizas con el personaje me da a mí la sensación sí es que eso claro eso es a lo que yo me refería parece una apuesta arriesgada porque porque al final el que tú empatices o que tú te sientas identificado con ese personaje te pasa en todos los libros películas en casi todas las obras audiovisuales o culturales que tú suelas leer es lo que siempre buscan que tú te sientas un poco identificado y creo que eso lo cumplen muy bien con lo divertido que es ir cambiando de persona sabes cada uno tiene una habilidad sabes que a lo mejor en una misión tienes que coger un coche pues sueles tener personajes que se les da mejor conducir o gente que se les da mejor los combates cuando te tienes que infiltrar en una base enemiga o el juego se encarga mediante sus misiones y sus mecánicas de que yo te lo prometo que no lo he echado en falta ni ni he notado que eso fuera un lastre sabes es más todo lo contrario realmente me ha sorprendido para bien porque creo que era una traba a ver era una traba era a ver es que tenías esos personajes y esa historia creada tenías un momento muy grande dentro de Dexet y a mí el movimiento de hacer un que puedas usar todos esos personajes o todas esas movidas como si fuese un RPG pues los tienes todos disponibles pues pilla este que te va a venir bien para esto pero pilla este otro que conduce mejor pero pilla claro me parece guay me parece en cierto modo una evolución lógica pero es un salto tan a paso de gigante que si lo piensas a su vez fue lo mismo que pasó con el segundo respecto al primero que Aiden Pierce no tenía personalidad Mario que no te engañó era un pío reservado era un pío reservado era terrible tenía su motivo de lucha tenía su base tenía sus historias movidas en la cabeza quiero decir pero yo tengo una duda mejor o peor infundadas o mejor o peor hechas pero bueno para hacerle más o menos es para yo entiendo el punto de Albert y básicamente lo que pasa es que no se está tomando el juego como lo que es o sea es una saga tan joven y ha mutado tanto de tener a este señor protagonista que era una especie de vigilante que el es lord no gracias luego tuvimos esta segunda entrega que que pasa chaval aquí con la chavita y ahora tenemos un concepto que es más de narrativa emergente señores ante eso nos encontramos en este título y lo que pasa y por lo que veo que alguno le está chirrando un poco es que por lo general los juegos de narrativa emergente se componen de multiplayer y ese es un componente que no sé Albert tú sabes que va a llegar en algún momento ¿verdad? en diciembre está previsto que llegue en diciembre yo creo que eso puede darle una vuelta de tuerca claro no puedo hablar de ello porque es que no existe a día de hoy no existe pero claro creo que eso le puede dar una buena de tuerca en el que yo lleve la abuelita tú lleves el espía Matt lleve el conductor de coches y Mario el guardia jurado yo lo que recuerdo porque además jugué bastante al tema de los multiplayer en los dos anteriores y estaba guay porque tú cuando te metías tú ibas andando por la calle y tú para los otros jugadores eras un personaje random de la calle no tenías la skin que tú veías yo iba con Marcus yo veía con mi colega Marcus con su mochila personalizada de Fruity Power pero por ejemplo en Trabamaria a mí me veía como un señor cualquiera con un gersón y una gorra y claro yo podía hackearle podía hacerle la puñeta entonces me supongo que el Legion ahora mismo podría tirar mucho mejor por ahí porque tú puedes ser cualquier personaje exacto eso es lo que yo creo que ahí puede ganar mucho porque aparte tú ya a la que hayas jugado el juego ya conoces un poco los roles y ya verás a un obrero y dirás ostras este me lo estás jugando con el obrero la verdad que yo le auguro un buen futuro por ahí te quería preguntar algo últimas preguntas aquí me voy a meter en camisa de once varas para hacer la comparativa simple en Assassin's Creed hubo un punto en el que sacaron el rogue que cambiabas de bando y veías el mundo desde el otro lado entonces te das cuenta de que no hay bando bueno en este juego te venden como que los malos matan gente asesinan roban datos pero tú haces lo mismo entonces qué puta diferencia entre Dead Check y los otros quiero que me expliques cómo abordan esto cuando atacas a alguien porque es un asesino pero tú asesinas peña cuéntame cómo resuelven esto en ese sentido tú puedes ir a pecho descubierto hacer todas las misiones con la empresa de seguridad que son los malos los que se llaman los Albion el nombre de la empresa hacen a su vez que han tomado el control de la policía del gobierno de todo Londres digamos y entonces ponen un poco el sistema de estrellitas del GTA de que cuando la lías te persiguen pero no es la idea principal del juego a la que haces algo que con ellos o que te ven que te estás pegando con alguien o que robas a un coche y que la lías es muy fácil despistarlos enseguida se te quita la búsqueda no buscas ir y el tema de las misiones yo diría que hay pocas misiones en las que te obliguen literalmente te obliguen a hacer un tiroteo o sea tú puedes entrar a pecho descubierto como Rambo y liarte a tiros matas a todos los guardas y ya está y te pasas la misión haces lo que tengas eso puedes hacerlo pero si usas bien tus habilidades de hackeo has conseguido los distintos puntos de habilidad que son como unos no son puntos son 10 puntos los que sueles ganar en cada pack de puntos de tecnología y vas desbloqueando los cachivaches mejorando tu hackeo etcétera si tú te lo curras puedes hacer solamente los tiroteos que son imprescindibles pero yo he hecho menos tiroteos de los que me imaginaba que iba a hacer porque realmente me he intentado meter en la piel de un hacker y esperar a que el tío que está haciendo la patrulla se dé la vuelta o electrocutarlo cuando está cerca y engancharle por detrás en ese sentido está bien puedes saltar un poco a la vista que todos los personajes que cojas sepan disparar una pistola claro qué casualidad bueno claro pero a ver al final es un videojuego alguna licencia alguna licencia se tiene que yo me di cuenta de eso como que independiente del personaje que tú capturabas era experto en tiroteo atleta formidable eusain ball así corriendo la abuelita tiene más bien la abuelita que se supone que no corre en el directo que hice no corre y había un hueco para caminar un hueco de dos metros para pasar andando y la abuelita se subió tres cajas para cruzar al que estaba al lado mío dije yo pero señora por favor no puede correr pero es usted hecho auditores y para cerrar me gustaría hacer me gustaría hacer una oda a Ubisoft porque es algo que casi no se le suele reconocer porque estamos acostumbrados a ello la verdad y es que la ciudad de Londres es increíble increíble o sea cualquier persona ¿habéis estado en Londres alguno? no yo no cualquier persona que haya estado en Londres que visitas los típicos el palacio de Westminster el Big Ben Camden Road que es como el barrio más punk ¿no? ahí con los mercadillos las tiendas tienen unas marquesinas en la calle pues es una calle así bastante larga que tiene un mercado y tal cuando fui allí estaba con la boca abierta tuve que llamar a mi novia para que viniese a verlo porque era como mira las marquesinas de las tiendas que son las mismas todo o sea es increíble la verdad es increíble y eso es una cosa que yo creo que estamos acostumbrados a que Ubisoft haga eso siempre y creo que no se le alaba lo suficiente y que merecen mis 10 porque está guapísimo yo estoy de acuerdo en Division lo han hecho mucho tanto en Nueva York como en Washington en Division lo han hecho la hostia bien y sí y es que estamos acostumbrados ya a eso ¿sabes? y casi no se valora y solo te fijas en el tío que está corriendo contra la pared ¿no? porque tienes a 100 personas en 20 metros alrededor hay un pavo en Twitter que creo que trabaja en Electronic Arts que hace fotos de juegos así rollo le mete su filtro sus historias y tiene unas fotos de edificios edificios normales y corrientes que dices madre mía es que una torre normal y corriente es que parece de verdad porque aparece algún NPC por abajo que canta un poquillo más pero que es el edificio como tal es una locura el parámetro de Westminster donde está el Big Ben es una pasada tú vas por ahí de noche que de la noche también le sienta bien ¿no? y vas por ahí con la noche con las luces y tal y dices tú es que es eso estoy ahí otra vez o por primera vez y eso es la última el último ya pincelada que con esto son 10 segundos que es esto ¿no? de que yo creo que este juego lo he jugado en One X corre bastante bien en One X no he tenido alguna carga de texturas cuando vas en vehículo porque vas rápido y le cuesta cargar un segundo tampoco te fastidia pero yo creo que este juego con el ray tracing y todo donde habrá que verlo y me gustaría escribir una nota al análisis que hice cuando lo prueben series X porque yo creo que va a ser palabras mayores va a ser palabras mayores dentro de poco dentro de poco saldremos de nada esperemos que me dejen ir a buscarla esperemos si no con su cara triste si no hackeamos al corte inglés y nos matemos por ahí tengo vacaciones esta semana para coger la consola y porque quiero ir a ver Digimon la película al cine y no sé si voy a poder hacer las dos cosas me da que no si tuvieras que escoger Darío ¿qué harías? Digimon la película ha tirado mucho ¿sabes? lo he marado lo has matado porque me encanta esto es lo que mola del podcast venga Mario desesperándose yo me lo retiro yo me lo retiro solo le pica un huevo es horrible todo ¿has visto Dir5 en la One X? yo casi que no necesito todavía dar salto es más ahí directo en el canal de Twitch pasaros a verlo muy bueno se ve espectacular espectacular como los lanzamientos de esta semana boludo tenemos mucha cosa para vosotros a ver Matt cuéntanos que tenemos rico rico por ahí oye tenemos una enorme cantidad de títulos más de 15 juegos obviamente vamos a mencionar los más importantes pero ten en cuenta que todo el listado análisis notas y mejoras como dijo el amigo Albert en Xbox van a estar en comunidadxbox.com así que visítanos y partimos con los suscríbete exacto y partimos con los lanzamientos de la semana nueva al 15 de noviembre partimos fuerte señores partimos muy fuerte porque saca el lanzativo que viene Gears Tactics disponible a partir del 9 así que continuamos con un juego que sale primero en la nueva generación de consolas Xbox y hablamos de NBA 2K 21 o NBA 2K 21 también tenemos The Mark Raid 5 Special Edition también entra con unas mejoras inimaginables y también que entra dentro de este lanzamiento tenemos Observer System Redux también el 9 señores el día 9 10 este pre lanzamiento lanzamiento juegazos otro de los juegazos que es para toda la familia para todos los amigos y obviamente los más pequeños de la casa hablamos de Just Dance 2021 una entrega anual de Just Dance para que se muevan bailen como los BTS la pasan increíble y obviamente Yakuza Lake Dragon y Assassin's Creed Valhalla el listado completo está en comunidad Xbox cada lunes así es o al menos se intenta o al menos se intenta se hace se hace se hace muy bien pues si queréis digo yo en un momentito los juegos que salen en Xbox Game Pass que son unos cuantos los que aparecerán hay algunos que ya han salido esto ya no esto ya están disponibles perdón es que estoy con el móvil y no creo que me entero mucho hay uno que si estuvo salió y se reincorpora que es el grandioso Celeste si pues Celeste está o se reincorpora tanto en su versión para Android o llámale Nube xCloud como la queráis llamar en consolas y en PC al igual que pasa con Deep Rock Galactic el cual tenéis algún streaming por aquí y no sé si análisis que también aparece pues en las tres versiones tres formatos no es el único no son los únicos porque ItShade el cual hice yo un análisis también está disponible para Android perdón xCloud porque ya no solamente Android perdón xCloud consola y PC y ya simplemente como retoques tenemos en consola y en PC Nights and Bikes y ya está el único así que destaca Nights and Bikes tanto en PC como en consola el resto salen en todas las plataformas ah perdón y luego en PC también está Comanche que es un Game Preview un juego de helicópteros así que bueno si lo queréis probar ahí está y ya sí que sí chicos después de los lanzamientos después de los juegos que aparecen en Xbox Game Pass damos paso a las despedidas no sé Ríos te lo pregunto ya si de forma tímida sutil con un poco de miedo a ver si hay algún lanzamiento porque es verdad que eso sí que no lo es algún lanzamiento joder algún comentario porque la verdad es que no lo he mirado me estaba gustando hasta seguirte el hilo te lo digo enseguida es que tenemos muchos sitios para comprobar y por favor comodidad se os ha olvidado que existe el hashtag podcast de X porque estáis sudando de él y al final tenemos que enviar una F al pobre hashtag supongo que entendéis el meme pues enseguida lo compruebo se me olvida cada día aprovecho para decir que sí que estamos nos hacemos streamings casi todos los días esto es importante además hay que decirlo casi todos los días o si no todos los días de lunes a por lo menos de lunes a sábado seguro de juegos de diversas índoles independientes ya sean triples A juegos del pasado juegos del ayer juegos del hoy y bueno para que vosotros degustéis estos títulos si no los habéis probado y bueno pues suele hacer el señor Ríos algún tipo de resumen con todo lo que hemos disfrutado así que cada lunes cada lunes pasaos por Twitch pasaos por Youtube que están subidos algunos y nada disfrutar disfrutar de los videojuegos como hacemos nosotros chicos oye ojo yendo con eso Ríos estuvo jugando Dirt Albert estuvo jugando Watch Dogs yo estuve jugando la demo de Dragon Quest XI Echoes de un pasado distante ahí está la traducción así que buen juego para que entren porque está en el repositorio y obviamente suscríbete ¿qué pasa conmigo? a mí no me nombras oye que ganamos un millón de euros en directo Mario ganamos un millón de euros y no dicen nada yo lo flipo yo lo flipo ¿quién quiere decir como comentarios lo único que tenemos vamos Ríos vamos Ríos lo único que tenemos es gente quejándose de que ha pasado con Albert pero este no el otro tenemos dos Alberts y que donde está el gazpacho CX primero no negociamos con terroristas así que ni Albert ni Diego y no sé eso se lo solicitáis a Vadillo que es el que lleva a lo mejor y digo a lo mejor para navidades hay alguna cosa que está el tema pero cocinaréis algo para que para que el gazpacho pueda volver te tienes que suscribir al canal de Twitch de comunidad xbox menos mayonesa que la hice y salió fatal el invento es que tenías la regla dicen que se funda yo creo que en navidades esto digas Pacho no solo van a tocar la fanbomba y ya está bueno pues lo he dicho a ver si coincidimos con el gran Diego y el gran Margot para estas navidades y hacemos alguna cosilla vamos a fastidiar otra vez a Mario porque estaría muy de los nervios con esto de las despedidas quiere poner los vídeos está todo tejiéndolo poquito a poco y pues se pone muy nervioso voy a mandar un saludo a Margot y a Diego porque estaría muy guapo estaría muy pepino poder hacer un programilla así con todos los cuadraditos alrededor ¿sabes? con todos ahí ya sea gazpacho sea zambomba sea lo que sea estaría guapo escena de accionistas copyright aparte unos risquetos o algo claro no no quiero yo hacer a accionistas por Twitch puede ser una locura no quiero eso no lo quiero en mi vida muy bien pues nada pues saludados quedan igual que al resto del staff que alguno está por aquí en el chat este de Twitch así que muchas gracias por estar y nada más las despedidas pues voy a despedirme igual que he empezado así que el señor Don Javier tiene la primera palabra un besito un besito moreno y nos vemos en el siguiente podcast a ver dónde aterrizas pues en el siguiente si no fallan los cálculos estaría en casa y si fallan los cálculos estaré en Almería aquí al ladito o sea esto es lo que hay que guay que guay volver y poder estar participando pues con esto de la magia de internet otra vez en la radio con vosotros está guay tener también caras nuevas como Albert que es una incorporación bastante reciente a la web pero que es pepino es calidad 100% estúpido y sensual Albert si es estúpido y sensual es terrible es que la tiene llevo un rato fijándome lo bien perfilado que tiene la yo aquí con estas barbas y él ahí con sus merillitas joder has visto bueno bueno ven mal ven mal yo vengo mal y tú también pues no destaco yo tanto por lo mal porque no es HD bueno es 720 si la pongo a 1080 pues la mía que es a 120 como mucho ahí ya se ve pero nada entonces mi minutillo de oro se lo quería dedicar a un a un juego que no pude probar en su momento porque no tenía Play 3 ya ya no la tenía y ha salido en Switch y es Ni no Kuni es una maravilla creada por Level 5 con el estudio Biblia pero es una hablando mal y claro una puta maravilla absoluta es bestial me ha costado un pelín pero porque yo con el tema de los combates por turnos me estoy así un poquito más dejado que de la mano de Dios pero tampoco son por turnos turnos o sea es un combate bastante dinámico y te va metiendo muchas cosillas y está guay está guay se acaba comprendiendo pero lo que más muda de todo esto es la realización artística la historia que pega un pelotazo nada más empezar que te quedas muy muy tocado y de verdad que es precioso es una pasada así que esa es mi ese es mi minutillo de oro a Ni no Kuni otro mundo muy bien perfecto casi nada pues lo probaremos y a ver que tal que tal rinde en Switch muy bien estoy jugando en modo portátil porque no tengo dock o sea juego en modo portátil y estupendo estupendo mal porque la dejé el otro día encima la cama encendida y cuando llegué parecía pues una chimenea no a tope una estufa pero no bien bien rinde estupendamente perfecto muy bien pues muchas gracias por tu recomendación y seguimos la ronda de dos pedidas con el señor Albert 2 Albert Remaster Albert Albert Remaster o remake o remake no remake no remake o no no sé que suena peor no porque eres mayor que el otro no sé quién es el remake de quién oh en serio Albert tiene miedo este Albert es el original no sé yo están muy a la par como contra cara contra cara no lo sé bueno no me gusta es que muchas gracias por estar aquí por ofrecernos ese espléndido análisis del Watch Dogs Legions las legiones de los perritos mirones exactamente muchas gracias a vosotros al chat y sobre todo a todos vosotros por invitarme y a Javi también en especial que es mi primera coincidencia con él que el otro día él no estaba en mi estreno y hoy ha sido un placer compartir podcast con él y bueno ya que veníamos de temática hacker vengo a recomendar una seriecita para ver que imagino no es nueva seguro que igual alguno ya la habéis visto que es la serie de Mr. Robot que bueno es una serie de temática hacker en la que el protagonista que es el Rami Malek que es el chico que hace de Freddie Mercury en la película de Queen que no me acuerdo como se llama Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody o We Will Run You no me acordaba si algún título tenía pues bueno el chico este pero bueno el chaval este lo borda a mi me encanta tiene una cara con esos ojos así salidos y tal hace de rollo un poco de chico medio autista y es super buen hacker y eso y la serie tiene cuatro temporadas que está en Amazon Prime están las tres primeras y de Mr. Robot y creo que las dos últimas la cuarta no está pero sí que está en el Movistar Plus por si lo tenéis que yo ahora estoy viendo la cuarta y he hecho el salto al Movistar Plus y la serie tiene un desarrollo de personajes que me mola mucho los personajes van cambiando bastante ya de ideología y de las cosas que le pasan a lo largo de la serie y sobre todo que yo creo que eso es algo que ha mejorado temporada a temporada tiene una fotografía increíble increíble hacen unos planos contrastando dos colores claros oscuros unas escenas de que la cámara entra por una ventana te pone la situación o sea está muy chula está muy chula la estás leyendo sí sí yo la verdad que os la recomiendo mucho tiene final estoy en la cuarta y cada temporada abarca un tema lo cierra y sigue ¿sabes? no acaba con un cliffhanger súper loco no quiero hacer spoiler de ningún tipo pero pero guau está muy guapa son 10 capítulos cada temporada 45 minutos no son de esas que dura una hora y cuarto cada capítulo se ve bien se ve bien muy bien perfecto pues dejamos a este robotito del señor Albertito para pasarnos a las despedidas del caballero Ríos el hombre que ha visitado Japón antes que ninguno con Yakuza Alecadragon y que nada nos ha dado aquí una masterclass de lo que podemos hacer en ese jueguecito que un placer señor Chachi antes de entrar en tema quiero deciros que Forocoches ha enviado un grupo de mariachis para despedir a Trump Forocoches dominará el mundo y ahora entro en mi tema real de hoy maravilloso maravilloso ahora el CM os pasará el link de Twitter por si queréis verlo está en el chat ya lo ha pasado que majo eres gracias CM es un señor que no veis pero está de fondo y hace cosas que le pedimos sí quería hablar de Dirt 5 Dirt así pronunciado en plan Chachi Suciedad 5 Suciedad 5 exacto quería sacar ese tema porque el título habla de eso de guarreridas y al final es porque se han currado muchísimo el Virilli es un juego que parece en X-Gen y lo he jugado en One X que hay gente que me preguntó en el stream esto es la SX le digo no no somos tan guays para eso es un juego que se han currado tanto algunos sí yo no tú vas jugando pones el modo foto y te das cuenta de que las partículas son realistas y coherentes con lo que estás haciendo es decir hay barro hay lodo que no es lo mismo hay nieve hay hielo hay arena hay hasta danas ¿sabes que es una dana la tormenta del desierto? he corrido una pista hoy en Marruecos que empezó de día el cielo estaba raro llegó una tormenta luego llegó una dana que no veías un carajo todo era naranja o sea los efectos visuales son espectaculares y no parecen de esta generación y además cuando corres en otros terrenos las físicas aunque es un juego arcade y es muy divertido porque me he enganchado muchísimo no es lo mismo conducir en tierra que conducir en nieve notas el peso del coche con la vibración consiguen que lo notes de verdad tú vas derrapando y el mando o la vibración se altera según donde tu coche se le está yendo las fuerzas si comienzas a derrapar y se te va al lado derecho la intensidad de la vibración porque el mando de Xbox sabéis que tiene cuatro vibradores que son en paralelo y notas como que pesa más el lado derecho del mando y si estás acelerando una curva sabéis que los gatillos también son graduables entonces hace fuerza se lo han currado mucho para ser un arcade y luego lo que os decía de las físicas si patinas en barro suelta partículas de lodo que tienen un ángulo así porque pesa pero si patinas en hielo sale disparado como un cañón porque al final es agua nieve y si patinas en otras cosas por ejemplo en humo vas dejando el polo es decir joder es next gen y además me he dado cuenta que cada circuito añaden efectos para que haya más brilli al igual pasas por un sitio y hay peña que te tira confeti pero confeti es super 3D sabes tú haces una foto y no es confeti plano no no tiene profundidad tiene anchura cada confeti parece que es un objeto individual y también hay fósiles artificiales aviones haciendo piruetas con humo es una experiencia de nueva generación es muy divertido y a mí me ha enganchado muchísimo si no podéis esperar el próximo Forza Horizon Dirt 5 es vuestro juego yo o sea ya no me imagino como se debe de ver en Series X porque yo lo juego en la versión rendimiento que en teoría debe ir a 60 frames o casi y no me he dado cuenta de que no esté a 4K es que con todos los detalles que hay aunque a veces digas esta textura rara todo lo demás el empaque general es brutal jugad a Dirt 5 de verdad el análisis lo tendré el día 10 es que quiero exprimirlo un poco más antes de presentarlo del todo muy bien perfecto pues estaremos esperando ese análisis de Ríos el experto en deslizamientos y partículas que salen de las ruedas de los coches me parece genial brilli brilli y los brilli brilli experto en brilli brilli eso me ha gustado vale vale y terminamos nuestra ronda de despedidas con el señor Matt que como siempre es un auténtico placer tenerle por aquí para mi es el gusto me alegra mucho que estemos casa completa y tengamos un amiguito extra con nosotros así que gracias Albert por acompañarnos Albert Remaster 2.0 3.0 no sé con chocolate con fresa como ustedes le quieran llamar con chocolate quiero que también quiero mandarle un saludo también a una nueva incorporación que es John Paul que se integró hace poco nuestro amiguito que es del Perú así que le mando un calido salud y la bienvenida que ya está haciendo sus noticias para que la estén viendo en comunidad xbox.com como recomendación bien puntual estoy viendo The Mandalorian la segunda temporada me encanta The Mandalorian me encanta Star Wars entonces como que ver The Mandalorian era necesario por lo mismo contraté el mes de Disney Plus para poder verla y me encanta la serie soy muy fanático de Baby Yoda de los Mandalorian y de todo lo que pasa en el universo de Star Wars no voy a entrar en detalles vaya usted ya hay dos capítulos y pronto va a haber un tercero y básicamente eso vean Star Wars suscríbanse suscríbanse a nuestro canal de Twitch estamos haciendo transmisiones toda la semana prácticamente y en eso gracias por estar aquí una semana más con todos nosotros hoy he visto un tío bueno no lo he visto lo he visto en Twitter un tío en un McDonald que iba vestido de The Mandalorian en el casco de Mandalorian y aquí una bandeja del McDonald y cosas no sí 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 muy bueno muy muy bueno guapísimo The Mandalorian si no lo compartes The Mandalorian por ahí está mi idea buscarlo buscarlo pues nada termino yo señor Mariette 900 y quiero recomendar quería empezar recomendando un par de canciones que ha sacado System of a Down uy alguien se ha ido alguien se ha ido Javi le hemos perdido se ha rompido se ha rompido pues mientras ahora ya está genial pues ya me se me ha ido vale sí System of a Down que saca dos nuevas canciones dos nuevos temazos que por cierto en Evox seguramente sea una la del principio y otra la del final ya os lo digo y me hace me hacía especial ilusión porque digo joder que guay la vuelta de System of a Down como molaba como mola y tal pero luego tiene un doble sentido tras 15 años pero luego tiene un doble sentido uy tobanda gracias por la suscripción Prime y es que es que lo voy a leer por aquí han sacado estas dos canciones para luchar contra los regímenes corruptos de Aliyev en Azerbaiyán y Erdogan en Turquía que están invadiendo regiones de Arkash y Armenia entonces como joder que en el mundo con toda la mierda de pandemia que tenemos sigan habiendo guerras sigan habiendo estas cosas que ya al final ni nos enteramos porque estamos centrados en otros problemas pero joder que sigan habiendo estas cosas a día de hoy con la cantidad de problemas que tenemos manda huevos así que bueno si queréis donar chicos ahí tenéis la campaña de Sistema Fadaum dos canciones en Youtube hay un botoncito donde puedes donar y aportar tu granito de arena si crees conveniente ya digo la ayuda pues al pueblo armenio que está viviendo una situación algo chunguilla y nada pues espero que os haya gustado el podcast chicos muchas gracias por vuestra atención por vuestras suscripciones por vuestros comentarios que al final hacéis super vivo este programa el comentar aquí en directo con nosotros nos gusta muchísimo lo estamos leyendo todo el rato de hecho tenemos al CM que debe ser un enano que está debajo de nuestras mesas está un fire el tío está un fire escribiendo yo no sé quién es por favor no no sé quién es es un tío que tenemos ahí encerrado en el trastero no le deis de comer así que nada si todo va bien nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mismo lugar un besito cuidaros mucho hasta luego hasta luego hasta luego falta el telón como siempre un dos tres pum no este no es este ay dios mío es un tío que no lo deis de comer es un tío que no lo deis de comer